Aúnado a la pérdida de control de la seguridad en Quintana Roo, el gobierno Amara Lezama, por las fallidas estrategias y modelos de protección, hay que sumarle la desaparición del helicóptero en el que regó el entonces secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, a Isla Mujeres, una moderna nave de color blanco, azul y amarillo, el 31 de octubre de 2018, y que pertenece al gobierno del estado, y del que la realidad, nada se sabe. La aeronave se adquirió en el 2005, cuando Félix González Canto gobernaba Quintana Roo. Es un helicóptero con matrícula XC-FIP, con monomotor B-407 y número de serie 53089, por una falla electromecánica que quedó arrumbada por nueve años en un hangar del aeropuerto de la Ciudad de México, de donde lo rescató Alberto Capella con una inversión de varios millones de pesos, una unidad que en la actualidad no se utiliza y que se ignora qué ha pasado con ello. Pero ahora, con bombos y platillos, Mara Lezama dio a conocer que se adquirió un helicóptero para ayudar a la vigilancia, que le costó al gobierno casi 440 millones de pesos, un tetracóptero con los colores blanco y guinda, el color distintivo del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional, una nave que hasta el momento no se ha visto sobrevolar en los cielos de la entidad, y bien que se desconoce la forma en que será utilizado en las rutinas de vigilancia o solo ser usado por funcionarios para transportarse de un lugar a otro, sin que cumpla el objetivo de apoyar la seguridad, que en Quintana Roo cada vez está peor. Soy Sergio Masté para Cancún Channel Contra. Noticias, Chetumán TV.